Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de nuestro programa Somos Taekwondo ITF en sus dos variantes, deportivo y tradicional. Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido a través de mensajes durante la emisión del programa y también durante la semana. Agradecer también la repercusión que estamos teniendo en el interior del país y también en todos los países de Latinoamérica en donde nos sintonizan y nos ven. Muchísimas gracias por el apoyo a todos y los invito ahora a compartir la nota que sigue. Gracias. Mi nombre es Omar Merodio, director deportivo de FETRA, generación de Taekwondo de la República Argentina. Nos encontramos en el complejo del club alemán de Mishabaster. Hoy es el tercer día de este primer campeonato argentino de Taekwondo donde se desarrollaron un montón de actividades que nunca se vieron y nunca se realizaron en este país. Campeonatos interprovinciales por equipo, campeonatos por clubes por equipo, juveniles, adultos, forma, lucha, todas las especialidades del Taekwondo, roturas, saltos, técnicas especiales, individuales, en forma, en lucha, categorías de color, niños, cadetes, realmente una fiesta del Taekwondo, nunca se había visto algo así. Esto es un campeonato, esto no terminó acá, para los cinturones negros. Esto sigue hasta la próxima fecha, van a ser dos fechas, donde ahí se va a coronar el campeón argentino en la categoría de cinturones negros, y se va a entregar por primera vez el título y el cinturón de campeón argentino. Los ganadores también van a sumar puntos para un rankeable para poder integrar la selección argentina cuando se lleve adelante el rankeable. Así que bueno, las expectativas fueron realmente brillantes, se colmaron las expectativas, realmente muchísima cantidad de público los tres días, y bueno, si tenemos que hablar la cantidad de competidores realmente después de una pandemia, ni nosotros lo podemos creer. Pasamos los 900 competidores, más de 300 coaches, 70 jueces y árbitros trabajando los mejores del país. Así que bueno, nada, re orgulloso, re contento, re feliz, y esperemos que la segunda edición que tenemos programada para el mes de marzo del año que viene, sea tan brillante como es. ¡Gracias! 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 Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras. Consulta por préstamos personales con tarjetas de crédito. Contactamos vía WhatsApp 11 59 23 36 05. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, buenas noches, mi nombre es Armando Villegas, novedo noodan, grandmaster. Pertenezco al Comité Ejecutivo de FETRA. Bueno, quería hablar un poquito sobre el torneo argentino, fue una idea del maestro Merodio. esto hace ya dos años que venimos con este torneo y la verdad que nos sorprendió que después de una pandemia llegue a más de 900 competidores y 250, 300 coach la verdad que fue un éxito antes de la pandemia ya lo teníamos organizado y llegaba a los 1500 estaba todo ya preparado para hacerlo pero bueno, se tuvo que interrumpir por eso la verdad que fue algo muy, pero muy lindo muy bien preparado compitieron los equipos provinciales los equipos de clubes fue muy emotivo se le hizo un homenaje a Gran Master Ramish y la verdad que bueno eso fue un momento de mucha emoción para todos nosotros que los conocimos simplemente quería agradecer a todos por haber participado de este gran torneo argentino muchísimas gracias y buenas noches gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video